Bueno, estamos con el Bocha Seridan, aquí en la tercera noche del Chamamé. Cuéntenos un poquito, por favor, cómo la está viviendo. Muy bien, bueno, vine la primera noche, ayer sábado no pude estar, pero estuve viviendo por televisión. Y esto me pone muy feliz, por supuesto, regresar a este lugar que es tan emblemático para nosotros. Quienes somos Chamamé Seridan y venimos cantando hace muchos años. Para mí es un honor y un lujo poder estar acá en esta fiesta tan grande que cada vez es más grande. Y ahora que somos Chamamé Inmaterial, creo que somos más importantes todos. ¿Quién los tiene preparados para esta noche? Eso es un secreto que ustedes tienen que captar y tienen que testimoniar. Por ahí no quiero adelantar nada, pero yo pienso que van a vivir una noche especial con el Bocha Seridan. Bien. ¿Qué piensas sobre la generación joven del Chamamé? Bueno, pienso que tienen que seguir, que hay que tratar de mantener nuestro Chamamé, ¿no? Y no tratar de rebuscar, no tratar de agregarle demasiado poco. Sino que hay que tratar de que nuestro Chamamé siga un camino que no se desvide para ningún lado. Y bueno, los jóvenes, otros que por ahí aparecen, algunos que son muy buenos. Y otros que voy escuchando, no puedo decir todavía, porque hay mucha juventud acá en esta fiesta. Así que yo directamente no te puedo adelantar nada porque voy escuchando y voy analizando entre la voz femenina, entre las voces masculinas también, los instrumentistas. Así que, bueno, seguramente esta fiesta nos va a dejar algo positivo. Y ahí vamos a analizar y vamos a escuchar quizás a todos los jóvenes que han participado. Bien, muchas gracias y éxito. Un gusto enorme, un abrazo y hasta todos los jóvenes. Gracias.